1, 2 Esta es mi primer canción de cuarentena No salgan de casa amigos, no salgan Sé que es muy tarde para mí Pero yo no dejo de insistir Ahora sé que nunca te he de olvidar Porque no te dejo de pensar Sigues metida siempre en mi pensamiento Los besos que te di no puedo olvidar A pesar de estar lejos aquí te siento Todo en la vida es triste si tú no estás Sigues metida siempre en mi pensamiento Los besos que te di no puedo olvidar A pesar de estar lejos aquí te siento Y no veo la hora en que volverás Sigues metida siempre en mi pensamiento Los besos que te di no puedo olvidar A pesar de estar lejos aquí te siento Todo en la vida es triste si tú no estás Sigues metida siempre en mi pensamiento Los besos metida siempre en mi pensamiento Los besos que te di no puedo olvidar A pesar de estar lejos aquí te siento Y no veo la hora en que volverás Ya no veo la hora en que volverás 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 Gracias.